El capitán, el capitán le negó el embarque, dígame por qué, usted me va a negar el embarque a mí, ¿qué le pasa?, ¿qué le pasa estúpida?, ¿qué le pasa?, no, ¿cómo me va a hacer perder mi plata?, tengo que llegar a trabajar, me pegó, ¿cierto?, sí, le pegué por estúpida, listo, ¿se cree mucho?, ¿se cree mucho usted?, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, señora, la bendiga a usted, necesito que llame a alguien, ¿por qué? Ya viene seguridad, no, señora, en este vuelo ya no se va a ir, no, 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 ¿Pueden hacer lo que se les dé la respuesta? Moni, présteme y cuadre porno. ¿Con cuál actitud? ¿Ya llevo seguridad o nada? ¿Puedo hacer seguridad? Hola, ¿cómo está? La señora me ha agredido dos veces. Me acabó de pegar en la cara y ya me había estrujado. Ya hablé con el capitán y ella no aborda en este vuelo. Me acabó de pegar el papi en la cara. ¿Por qué? 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 Para tener un trabajo, por Dios.